Con tanta gente que estoy 100% seguro Que gracias a ese patrocinio Esa página de apuestas Es que esta liga se está volviendo una mierda mi hermano Papi vea yo hablando la real Esa liga es una puta mierda mi hermano Papi ese juez presidente me tiene a mi podrido Ojalá me ponga una sanción Y me saque de esa liga de mierda Porque también es otro infantil de la mierda pa Bajo un presidente que no tenía ni que estar ahí El eh eh ¿Cómo es que llamaba? Marc Marc Roxas ¿Cómo va a bajar? Ahí bro que hacía ahí susurrando Vean esto es una liga Que en este momento la patrocina Una página de apuestas que apenas está empezando Una liga que donde Peluche Caligari pagaba 3 veces más De lo que pagaba Wes Santos Solo imagínense la cantidad de plata Que apostaron por Peluche Caligari ¿Ustedes por qué creen que las páginas de apuestas grandes Quitaron las amarillas y las rojas? Porque la gente se vendía Para sacar una amarilla y una roja Para que el mundo se tapara de dinero bro Eso se volvió un negocio Papi literalmente había hablado con tanta gente He estado con tanta gente Que estoy 100% seguro Que gracias a ese patrocinio Esa página de apuestas Es que esta liga se está volviendo una mierda Mi hermano Porque si Wes Santos hubiera ganado Contra Peluche Caligari Se hubiera volvido un merdero Y no estoy hablando del penalti Del último penalti bro Porque es que bueno Vamos a decir que el último fue penal Listo Todo bien Fue todo el partido En contra de nosotros Llegó un momento donde Baja un presidente que no tenía ni que estar ahí ¿Cómo es que llamaba? Marc Marrox Salió ¿Cómo va a bajar? Ahí bro Que hacía ahí susurrando Es que a ver Es que yo no sé cómo explicar esto Weón Es muy difícil pa Pero le voy a decir Cuando hay un negocio de por medio Es muy complicado Batallar contra un negocio así Solo pónganse a pensar Cuánta gente Apostó mucho billete Contra Peluche Caligari Y que en Huesanto le ganara Es que nosotros estábamos pagando Tres veces más De la nada papi Cuando íbamos ganando Empezó a bajar un montón de gente Empezó a surradurar un montón de gente Empezó el árbitro hasta a ponerse rojo A temblar A sacar rojas Y es como que Brother Ey El penalti de nosotros Lo marcaron Cuando faltaba todavía Dos minutos de doble gol Es como que Hicieron el penalti Se acabó el partido No estamos hablando solo del penalti Es que por donde usted Siera que vea ese partido Usted sabe que es que Todo estaba jugando En contra de nosotros Y eso no es el llorón bro Es que huevón Si nosotros No hablamos claro Y no decimos lo que está pasando Nos van a seguir cogiendo De parche brother Es que la verdad Nos van a seguir cogiendo De parche huevón Si están viendo Cucho lo que están haciendo Con nosotros en esta liga brother O sea papi Literalmente están haciendo Con nosotros lo que quieran Eso es una puta mierda Papi vea Yo hablando la real Esa liga es una Basura mi hermano Es que Ey Que huesco no sabe perder Papi ya son tres partidos Lo mismo Son tres partidos Lo mismo Ha pasado tres veces La misma mierda Siempre Ey Ni siquiera es el arbitraje Es el arbitraje Es la hinchada Son los comentaristas Son los presidentes Porque después sale Miguel Ayun A decir Y a poner comentarios De personas Que le han tirado mierda De mi comunidad Que que Ey Yo no tengo nada que ver Con esa cantidad Niño rata Ustedes creen huevón Que yo me identifico Con un niño rata Que está insultando a Miguel Ayun Papi Yo que voy a controlar eso Yo nunca en ningún momento Filtré el número de ese man Yo no soy tan estúpido Ni siquiera creo que lo tengo El número de él Lo filtró a otra persona Yo no tengo nada que ver ahí Y coge Y me acusa a mí En vez de salir Y hablar bien Ni decir ¿Sabes qué? Es que si Aquí ahí está pasando algo Nosotros ya nos estamos reuniendo Con Piqué Con Milela Jun Con todo el... Porque es que Pa Ey Hablando claro Nosotros no tenemos tiempo Para esta huevona Que esa estupidez Tan grande bro O sea ¿Cómo van a coger Y le van a... Ey Nos están cacheteando En la cara Mi hermano Son todos los partidos No estamos hablando Del último penal Vea ¿Sabes que? Si usted quiere decir Que el último penalti Fue penalti Bien Qué sé con eso Pero veas El partido completo A ver si yo le estoy mintiendo Todo el partido Los comentaristas Del lado de Peluche Caligari Cuando usted ha visto Un comentarista A favor de un equipo Papi Que es ese profesional Y el mobro Usted tiene que ser imparcial Mi hermano Usted tiene que jugar bien Usted tiene que hacer Su trabajo bien Eso fue faltas Por todos lados Rojas por todos lados Al otro día Que es que Pipe tenía roja Que este tenía roja Que este tenía roja Y el otro equipo Rezano Ey A nosotros nos sacaron Un montón de rojas ¿Si me entiendes? Este partido Hablando claro Yo no lo vi Yo no vi ese partido Porque yo dije Yo que voy a ver Un puto partido Donde hay una Una web De apuestas Que apenas Están empezando ¿Sabes qué pasa? Que es que Esa página de apuestas Apenas está empezando Y si gana A Peluche Caligari Pues esa hija Puta página Queda en bancarrota Eso es un monopolio Eso es un monopolio Ni el carechín Bájense de estúpidos Y pensar que no A lo bien Esto no es la primera vez Que pasa ¿Cómo es que baja Marrox Hasta allá Empieza a susurrar Y de la nada Penalti Y de la nada Gol de eso Nos quedaba dos minutos Había de doble gol Y de la nada Se acaba el partido Y la gente dice Que no es un llorón Cuando uno está hablando La verdad Es que yo no estoy mintiendo Eso es lo que se vio En el partido ¿Si me entiende? Esa casa de apuestas Lleva tiempo Vean yo les voy a decir algo Puede llevar tiempo Puede llevar lo que sea Usted sabe que pasó En Colombia Ustedes no vieron Lo que estaba pasando En Colombia Que los goles Estaban haciendo Sacar amarillas Estaban haciendo Sacar rojas Estaban dejando Hacer goles Ustedes lo vieron En Colombia Que la página de apuestas Estuvieron que regulase Bueno eso no ha pasado En México papi Y ahorita con la Kindle Tienen la manera perfecta De hacer más plata Que diez Pues obvio Europa Peluche Caligari Pagando Un 80 Y Huescol pagando Tres veces Nadie apostó Por nosotros Íbamos a ganar Y todo el mundo Se le empezó A calentar el culo Ay gonorrea papi La cantidad de plata Que se va a perder Papi No hay que ser muy inteligente Usted puede ver el partido Pusieron un penalti Faltando dos minutos De doble gol Cobraron el penalti Y acabaron el partido Sin miseria Les valió una mierda Hueón Sacaron roja Todo el mundo Y chao Sacaron hasta el técnico Es que no estamos hablando Del penalti Estamos hablando Que ni tiempo Nos dieron de jugar El tiempo de reposición Yo no sé Entonces llega Un 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 Ey Sabe que Sancionenme Las veces Que les de la puta Gana Si lo quieren hacer Porque es que Ya estamos acostumbrados Que nos roben Y a que Uno les diga la verdad Y esos maricas Se saltenen Pero es que la verdad Miguel Ayuno Uno le escribe bien Le dice las cosas bien Y el hijo de puta Lo primero que hace Es coger y subir Screenshots de seguidores Que yo no controlo Para hacer lo que Dar mal a uno En vez de hablar Y salir a hablar Como un hombre Mi hermano Que es esa puta Partilería Parce Cuantos años tiene ese socio Cuantas veces hubo fútbol El no sabe Que uno no controla Una comunidad tan grande Ustedes creen que yo Me siento identificado Por la cantidad de ratas Que le escribieron El sabe que son ratas Que en ningún momento Lo van a amenazar de verdad Sino que quiere subir Y hacerlo quedar mal Y después llega La gonorrea de Juan Guarnizo Que es un hijo de puta Que está más apagado Que la mierda Ha cometido errores Toda su puta vida Y por eso nadie lo quiere A poner ese tweet Más viral todavía Yo controlo a esa gente Yo no controlo a esa gente Yo no me siento Identificado por esa gente Y lo hacen Es para que yo quede mal Es para que me sigan Tirando a mi Entonces yo lo que he hecho Es hacer todo lo posible Para que esa liga Siga creciendo Siga avanzando He puesto de mi parte He sacado el tiempo En este momento Estoy en un hijo Allá en Miami Haciendo directo Porque soy una persona Que está puesta Para el trabajo Pero si ellos No están puestos Para colaborar conmigo Como puta yo voy a hacer Aceptamos la primera derrota La segunda derrota Aceptamos robos Por donde sea Pero es que esto ya es bestial Ya llega un momento Donde lo llaman a uno Y le dicen Ey socio Usted que hace en esa liga A mi hermano Ey yo estoy caliente Yo sé que tengo la sangre Caliente bro Como la tenía ayer Yo lo entiendo Pero es que este es mi canal De Kik Y aquí es donde yo me expreso Y hablo con la gente Lo que siento en el momento Y obviamente voy a estar caliente Papi Porque es que Es una liga Es una liga Donde usted tiene que Dedicarle tiempo Tiene que dedicarle Muchas horas Y tras de eso Tiene que dedicarle reuniones Y tras de eso Tiene que dar un montón De plata Para que la malparía Y puta liga funcione No estamos ganando Apuestas a nosotros Porque todos los que ven Y todos los que ven Saben que la mejor página Apuesta es Steak Steak Siempre Steak Los que patrocinan De la liga Una mierda Steak Siempre Steak Y nosotros queríamos Que Steak patrocinara No, no se puede Porque ya hay una página Apuesta Pues Si lo que quieren Es que gane Esa página Apuesta Plata Y robarle a la gente Porque cuando va a ganar uno Ahí sigo No rea Salen los presidentes Baja todo el mundo Y empiezan Hay que ganar Hay que ganar Cuidado En este copa Sale ese Y se dan cuenta Que no estoy hablando Mierda Es que la verdad Eso ya pasó En Colombia En las páginas Ya apuesta Eso ya pasó En Colombia Cuantos jugadores No se hacían sacar amarillas Se hacían sacar rojas Se hacían perder el partido Solo porque una persona Había apostado un montón De plata en contra Y es la verdad Broder O sea Es que no hay que ser Iluso Tonto Estúpido Muy inteligente Para entenderlo La verdad Yo ni siquiera sé Si me puedo salir de eso Si la liga sale En algún momento A decir Güez Santos Fútbol Club Está afuera Yo me pondría Refeliz Contento Porque es que papi A ellos no les importa Realmente no les importa Pa Hay gente que le vale Una mierda Eso Ni siquiera han tomado El tiempo De hacer una puta reunión Porque es que El arbitraje Se está ligando Desde hace mucho tiempo Y el problema Es que cuando hay Una página de apuestas Donde todo el mundo Está apostando plata Ese es el verdadero problema Es un negocio Se convierte en un negocio Pero tienes argumentos Para decir eso Pues papi Bro Es que ni siquiera Es argumento Bueno Usted no tiene por donde Ver esa mierda Eso ya ha pasado En Colombia Eso pasó En Arabia Saudita Y eso ha pasado Por todos lados La página de apuestas Eso es un monopolio Mi hermano Es que usted solo Lo investiga Ponga en Google Jugador Lo sacan De liga Por apostar En páginas deportivas Y ahí le sale La cantidad De gente Huevón Que ha hecho Perder el equipo La cantidad De gente Que se ha hecho De la cara amarilla Rojas Eso sale Por todos lados Pa Usted cree Que no va a pasar Con una página de apuestas Con la Kindy Dios Bro Es que ha sido visible Vean Yo no le estoy echando Ni la peli Yo no le estoy echando La culpa A Peluche Caligari Ese partido Se jugó bien Ese partido Fue bueno Ese partido Estuvo interesante Último penal Listo Fue penal Todo lo que quiera Pero veas El partido Completo Veas El partido Completo Y después Opinamos Pero veas Lo haciendo Una persona Objetiva Y veas El partido Pasado De juez Santos Y el antepasado De juez Santos A veces estamos Hablando mierda O no Y ya después Podemos charlar Bro Yo le voy a decir Algo El problema Es que hay Una puta página De apuestas Intermedia En una liga Ya Eso es Ni siquiera Vi lo del penal No toca Tranquilizarse Pero es que Saben que Lo que da rabia Es eso Es que Ey No es que uno sea un mal El perdedor No es que es este Es que ya son Demasiados partidos Ya tiene el equipo Cansado Ustedes no saben Lo difícil que es Hacer una videollamada Con ellos O estar hablando Ahí con el grupo Con ellos Y todos tristes Parce Porque ellos saben Que le están robando Weón Ellos lo saben Nos están viendo La cara de estúpidos Estamos perdiendo dinero Estamos perdiendo tiempo Estamos dando todo De nosotros Y no son capas Ni siquiera De investigar Lo que está pasando Porque son tan cerrados De mente Que piensan Que Ay no Es como Tan descarados De decirme Es que así funciona El fútbol Que funciona Vale una cachetada No